Ve, lleva esta noticia al gran Lucifer, dile que Fausto me entregará su alma y durante 24 años me dará aquello que le pida, me contará aquello que le pregunte, acabará con mis enemigos y ayudará a mis amigos y siempre acatará mi voluntad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.